No queremos un violador en el barrio, no lo queremos. ¿Cuántos años tiene este hombre? Que sepan que sepan toda la gente que Marcelino Zapata es un violador. A ver, sí, vamos a ver. Nos están preguntando cuántos años tiene este hombre, tu papá, ¿no? Y alrededor de 63 años. Es un hombre mayor ya, grande. Justamente, no queremos que goce de privilegios. Mire, como antecedentes, tiene. No puedo asegurarle si alguno llegó, pero... Sí lo tienen, tiene tipos de causas que, nada, no se las pueden mucho nombrar porque no es el caso acá, pero el tema es que acá los vecinos todos lo reconocen. Como violador, como prestamista trucho. Está avalado por un político que es Achaval, Federico Achaval, de lo cual hasta hace un mes atrás fue militante activo para el partido de... Contra político, sí. Tal cual. Y este hombre maneja con total impunidad muchas cosas, muchísimas cosas. Hablo de abusos de niñas de 9, 10, hasta 13 años, donde los vecinos tienen conocimiento, pero, bueno, por X motivos no pueden hablar, por miedo, por represalias, de lo que sea, ¿no? Sí, Pampa, te escucho, sí. ¿Cómo?